¡Suscríbete al canal! Mucho, justamente a partir de la película. Bueno, ¿qué rol tiene la ESI justamente en la gestión de las emociones, no? Bueno, la ESI, como hemos dicho otras veces, se trabaja, digamos, desde el eje valorar la afectividad, ¿no? Donde la palabra cumple con un rol fundamental en esto de poder escuchar, poder decir, poder ser contenido y acompañado o acompañada. O sea, el tema con las emociones y con esto intensamente, ¿no? Que sobre todo en nivel inicial, los más pequeños y pequeñas... Te ha pegado mucho, te ha pegado. Sí, porque además aparecieron nuevas emociones, con nuevos colores. Entonces, bueno, como que eso abre otro abanico, ¿no? De cosas que en realidad siempre están. No es que son nuevas ni aparecen con la película, como el desagrado o la envidia, el asco creo que era la otra. Bueno, son cosas que sentimos cotidianamente, pero bueno, no es que van apareciendo. Esto se suele relacionar mucho con esta educación emocional, que es como un nuevo paradigma, que en algunas provincias de nuestro país es una ley que está como en contra de la ESI, ¿no? Pero bueno, no es en todo el país. Y lo que hace es ver, digamos, como que las emociones pueden ser cuantificables y pueden ser remedibles. Entonces, como que ponen una connotación negativa a ciertas emociones y otras que son positivas. Obviamente, ¿cuáles son las negativas? La ira, el enojo, la tristeza, la vergüenza. Y las positivas, la felicidad, el amor, la alegría. Bueno. El mandato de ser alegre, ¿no? Exactamente. Y qué pasa cuando esas emociones, digamos, no pueden ser medidas de ninguna manera, porque las personas sentimos, todas, y cuando no podemos poner en palabras, por ejemplo, nosotras que somos personas adultas, ¿cómo hacemos para enseñarles a un niño o a una niña a gestionar eso? Porque no es fácil decir lo que nos pasa porque nos atraviesan un montón de cosas y de repente que aparezca en este tipo de, digamos, de imágenes o de historias o de películas para poder colocar en un lugar a esto que sentimos, es como acotarlo, ¿no? Porque uno no puede controlar muchas veces lo que siente y eso es difícil de decir. O encasillarnos en un frasco de color, por ejemplo, en un momento porque existe un cuento que se llama El monstruo de colores de Ana Genaz, una española, y bueno, también, entonces entrabas a una sala y veías el frasquito rosa, negro, amarillo, verde, rojo y todas con emociones distintas, con papel crepa adentro, ¿no? Bueno, hoy me siento así, asasa, y no sé si las emociones tienen que estar enfrascadas, digo, pueden ser liberadas y entre todos y todas podemos intentar resolver, calmar, tiene que ver con eso, ¿no? Y de que vos sos responsable de tu sentir y por lo tanto de tus acciones. Entonces, esta cosa de que está mal, que vos estés triste, ya sea porque te echaron de tu trabajo, rompiste con tu pareja, te separaste, no sé, se te murió tu mascota, X, bueno, no, eso no puede suceder, eso está mal, eso tiene que ver con tu responsabilidad. Bueno, no, y volvemos otra vez a lo mismo, hay cosas que nos atraviesan y que no dependen solamente de nosotros y nosotras. Uno vive en un contexto, está rodeado por, bueno, un montón de circunstancias, no se manejan tan fácil las emociones. No, no, para nada, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Sería un mundo mucho más fácil de transitar. Pero bueno, es esto, por ahí en el jardín nos pasa que los chicos dicen, ay, hoy tengo el muñequito rojo en la cabeza que me andan dando vueltas porque estoy enojada. Es ira. Justo lo decía, es furia, ¿viste? Es furia, claro. Furia. Y decíamos, pero no, o sea, está bien que estés enojada, sí, está buenísimo que lo puedas decir, pero no tenemos el muñequito que nos está manejando lo que está pasando. Eso corresponde a la fantasía, a un juego, a un dibujito animado, ¿no? Porque no deja de ser un dibujito. Pero estas cosas que por ahí los niños, si bien reconocen cuándo es fantasía y cuándo no lo es, muchas veces pasan estas cosas de confusión, ¿no? Porque como que nos bombardean también con esas cosas. Las noticias, la película con los colores, el libro en el jardín, esto. O sea, es un montón de información para las infancias. Y a veces pasa esto, ¿no? De, bueno, ay, tengo el muñequito furia en la cabeza. No, no lo tenés, no es real. Entonces, bueno, ahí también nosotras tratamos de explicarle esto. Bueno, esto es una peli, es en el cine, es fantasía, es de mentira. Está buenísimo que te enojes y que lo puedas decir. Fijémonos por qué estás enojada, pero el muñequito no te está diciendo, me tengo que, no sé, patalear porque furia anda dando vueltas ahí. Sí, 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 otros niños se enojan y reaccionan, por supuesto, de otra manera. Sí, obviamente. No sé, es individual a cada uno, por supuesto. Y sí, obvio, capaz, no sé, ese día se levantó su mamá, se quedó dormida y salieron todos apurados. Y bueno, eso es algo que le molesta y no lo puede poner en palabras. Y bueno, un montón de cosas que pueden pasar. Esta cosa de las emociones y de enfrascarlas, etiquetarlas, rotularlas, contarlas, marcarlas, señalarlas, tiene que ver con toda esta nueva onda que hay del coaching, del mindfulness, de toda esta psicología positiva, de que está todo bien si vos estás bien y vos generás cosas para estar bien y está todo mal si vos no haces nada. Que si pensás en positivo, traes cosas positivas. Exactamente. Y bueno, no es tan fácil. No es tan lineal, digamos. No es tan lineal, no, ojalá. Para nada. Pero no, la verdad que no. Pero bueno, también como está eso de moda, entonces se hace como mucho hincapié en esto y por ahí sí se deja de lado esto de la ESI, que no cuantifica, sino que le otorga un lugar a esas emociones y a la afectividad y al hecho de vincularse con un otro y de qué manera hacerlo. Esto de poder ser respetados y respetadas en nuestros sentires, porque todas las personas sentimos, seamos adultas, sean pequeñas, adolescentes, o sea, sentimientos y emociones tenemos todas. Y las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. De acuerdo. Fer, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.